Fuerte, fuerte de camioncito Vamos a ver si hay un poco que se llama Habla Corazón Escúchala Aún descársela A los enamorados Y mal correspondidos Se llama Habla Corazón Para mi compadre el coca En Chico Lín De contando el patrón Miquel Martínez Vamos a ver Habla Corazón Síguenos Vamos a ver Sabrosos Vamos a ver El famoso Chicalcas Siete Mancadero Bocas y Necayca y Un Pañuelo La de mis colores La de mis amores Chabacos locos De las monozorras ¡Qué buena! Para la triple Flor de Bona Bacazo para el mazón El mambo Don Sammy Contigo En realidad yo dudo El mambo Pachunga Para los cuervos Por más que No me dejo llevar De moto amor Y me siento Perucho Tomatos rojos Siete Mancadero ¡Habla Corazón! ¡Habla Corazón! ¡Cómo! ¡Habla Corazón! El barro de la Loba Máximo Cerdán Cuentas y Pelburga El sabor impreso Papelón del Bibi Las chicas de la 24 Máximo Cerdán Dania Reina, Miki Zeny Mismosísima Zumi Máximo Cerdán Fulro Cabeceo Fulro Cabeceo Fulro Cabeceo Fulro Cabeceo Fulro Cabeceo Sabor Viste la luna Siga brillando Y los oídos siguen tocando Cuatro de la Lumber Le seguimos apoyando El amor bolido El amor al Bibi Para chulis de Paponchi Loches Badañas Para chicas Para el Guanzo Menor La Guanzo Manía Saco Cerdán Pero al final Habla mi corazón Hace corazón Quiere Hoyle ¡Hoyel Discos magos Para mi corazón Para mi hermosa En la cajeta fue Para mi niño Mi hermoso un sí Por la banda Y presto atención Para el corazón Y tú eres Por tanto de ti Por más que Llegó el laminero Llegó la banda laminera ¿Dónde está más manito? ¿Y te hayan visto? La banda laminera Para mi chula de chulas Vale Mendoza ¿Cuántas son con la cola? ¿O no nos llamamos Isaac? ¿El famoso perfect? Llamo Diego Alcambio Dos cosas bonitas Y presto atención La locura Van a corazón Van a chavar los mismos otros pequeños Que vienen con sus papeles a dos ¡Vale! El sabor impresionante Grupo Lúdimo Ope Y el grupo Sergio Ruinas Junior A veces pienso No hay nada que hacer Pero al final habla mi corazón, dice que te quiere Habla corazón, es que no sabe mentir Habla corazón, a todas las cosas de ti Habla corazón, es que no sabe mentir Hoy tocó sus bonitas y prestó atención Habla corazón y yo escucho su voz ¡Suscríbete!